A Night is Goodbye A Night is Goodbye es una comedia negra de rivalidad entre dos hermanos que solo se tienen el uno al otro tras la reciente pérdida materna. Un enfoque rural particularmente irlandés del duelo, dirigido por Tom Barkley y Ross White. A Night is Goodbye está ambientado en la campiña rural de Irlanda del Norte, en el condado de Antrim, y narra el reencuentro de los distanciados hermanos McCaffrey. La pesadumbre del proceso de duelo por la reciente pérdida de la madre de ambos es acentuada por la fotografía invernal del entorno. Lejos de las praderas esmeralda típicas de Irlanda, utiliza esos paisajes vacíos y melancólicos para evocar la idea del aislamiento rural. Tarlag es el hermano mayor, interpretado por Seymour Sohara, un actor que hemos visto en Juego de Tronos y en The Northman. A Tarlag, expatriado en Londres previamente por la pérdida del padre, le toca hacerse cargo de su hermano pequeño Lorcan, que tiene discapacidad intelectual. Lorcan está interpretado por James Martin, un actor que la pareja de directores descubrió en la película Ups and Downs de la BBC. Afortunadamente, la discapacidad de Lorcan no resulta ser una parte definitoria del guión, sino que el núcleo del mismo es básicamente una relación entre hermanos. El personaje de Lorcan, un granjero testarudo, resulta complejo, travieso y polifacético, con algunos afilados diálogos hacia su hermano, que se muestra más reservado. Ambos tienen deseos opuestos, ya que Lorcan ve frustrados sus sueños de seguir viviendo y trabajando en la granja familiar, porque el pragmático Tarlag lo quiere enviar a vivir con su tía a la otra punta de Irlanda, para vender la granja y volver a Londres. Algo que alude al título del corto, un modismo, que aquí sería hacer la 13-14. Es decir, abandonar la fiesta antes de tiempo, sin avisar. El algo bocazas párroco local, interpretado genialmente por Paddy Jenkins, se encarga de asistir a los hermanos en los últimos detalles del velatorio, y les muestra una lista de 100 deseos sin cumplir que pertenecía a la difunta madre de los hermanos. Lorcan lo toma como oportunidad y solo aceptará irse de la granja una vez que él y Tarlag hayan cumplido y completado todos y cada uno de los deseos de la lista de su madre. A regañadientes, Tarlag acepta el trato, como último homenaje a su madre antes de vender la granja. Por cierto, el corto cuenta con el bonus de tener la voz de Michelle Fairley, conocida como Caitlyn Stark en Juego de Tronos, para aportar la voz de ultratumba de la madre de los hermanos. Ambos llevan siempre encima las cenizas de su madre en un viaje póstumo de realización. La lista empieza con tareas sencillas, conmovedoras e incluso ridículas. Este montaje y la estructura de deseos sin cumplir lo hemos visto en innumerables ocasiones en el cine más crowdclise. A medida que se abren camino a través de las diversas tareas, vemos a estos hermanos aprendiendo el uno del otro, con momentos de tristeza y alegría donde la química entre los actores no hace sino aumentar la sensibilidad y el humor, en un redescubrimiento de su hermandad. El espíritu de la comedia irlandesa clásica está arraigado en este corto. Recuerda a películas como El hombre tranquilo de John Ford. Incluso el cartel del cortometraje evoca aquel filme. O a la más actual, Almas en pena de Inishering, de Martin McDonagh, con ese humor inherentemente irlandés de reírse ante la adversidad que resulta a veces irónico y perverso. Incluso podríamos decir que se refleja también en el sentimiento de cuento popular de la obra del surcoreano Bon Jong-ho. La música del corto acompaña con un par de temas de folk irlandés y norteamericano y esta mezcla se hace más evidente en la música incidental, pero manteniéndose fiel a sus raíces irlandesas. Al final, el corto nos habla de no pasar el duelo solos y de cómo Lorcan, temiendo perder también a su hermano, ha sido el artífice de la estrafalaria nota de los deseos, porque como descubrimos de voz del párroco, La auténtica lista de su madre nunca llegó a manos de Lorcan, una estrategia del hermano pequeño en su intento de encontrar una despedida adecuada de su madre y reconciliarse con Tarla, que se da cuenta de que subestimó a Lorcan y que por fin puede ver a su hermano tal como es. An Iris Goodbye resultó ser la única opción en inglés nominada al mejor cortometraje de acción real en los Oscars de 2023, en lo que se perfiló como una temporada de premios realmente histórica para el cine irlandés, uniéndose a The Banshees of Inisherin, The Quiet Girl y Paul Mescal a optar por la estatuilla dorada. En definitiva, una conmovedora historia escapista, pero ácida y elegíaca al mismo tiempo, sobre la hermandad, sobre cómo aprender a compartir la carga de los momentos difíciles y aprovechar el tiempo del que disponemos lo máximo posible. ¡Nos vemos en tonos Kilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!